¡Hola Barcelona! ¡Bienvenido! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una cuestión como vosotros. ¡Esto ya empieza! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Inaugura del marcado! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Van en busca del empate con esta semana! ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! ¿Queréis que digan que sois unos osos? ¡BARRADURO! ¡A la mano del palo! ¡BARRADURO! 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 ¡Vuelve a la acción! ¡Pues sí! ¡Es gol! ¡Consigue reducir la ventaja! ¡Se reanuda el partido! ¡Vamos! ¡Oye, a esta oportunidad! ¡Se le va a la adversidad! ¡Me gusta lo que ves! ¡Oye! ¡Oye! ¡Se le va muy agresiva! ¡¿Qué puedo hablar?! ¡60 segundos para el descanso! ¡No! ¡No! ¡La defensa es un nudo! ¡Gol, gol y gol! ¡Es el campo de empate! ¡No! 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 Recupera el balón limpiamente. ¡Vamos! Ese balón es de empatero. ¡Y sí! ¡Ha marcado! ¡Ahora va llegando! ¡Tres, dos! ¡Que no me caiga eso! ¡Van en busca del empate con esta jugada! ¡No te pongan en disposición a una کرalía! ¡Van! ¡Van! ¡Listo, listo, listo! Saben que el partido se les va. Este ataque puede ser crucial. Último minuto del encuentro y último al fútbol. ¡Solo tiene un gol en frente! ¡BARCELONA! ¡Que no se diga! ¡Vamos esos botarrones! Este ataque es muy importante para sus opciones de levantada. ¿Y de quién el guardameta? A esto le queda poco, pero aún pueden haber sorpresas. ¡Atención! ¡Un uno contra uno! ¡Atención! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Otro más para Pitri quitar el encuentro! ¡Ya podemos irnos! 5-2. ¿Aún habrá esperanza? ¡Últimos diez segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Pues sí! ¡Han metido a otro! ¡Por suerte para el rival ya se acaba esta pesadilla! ¡A otra cosa! ¡Mariposa! ¡El PSP se lleva a la victoria! ¡Y yo me llevo a esa tenda que hemos cometido a todos vosotros! ¡Vamos a poner a la victoria! ¡Que yo soy la!